Esta es la ecuación general de los gases perfectos, que además de relacionar la presión, el volumen y la temperatura, también mete el número de molés. Bueno, la P es la presión y siempre tiene que ir en atmósfera. La V es el volumen, el litro. N es el número de moles. RE es una constante que vale 0,0 sentido. Y T es la temperatura en Kelvin. Te pregunto por ejemplo, ¿cuánto ocupa un mol en condiciones normales? Un mol de lo que sea. ¿Cuánto ocupa un mol en condiciones normales? Condiciones normales son 1 atmósfera de presión y 0 grados centígrados. Presión, 1 atmósfera. Volumen, es lo que hay que calcular, número de moles. Un mol, me dicen. La R es 0,0 sentido y la temperatura 273. ¿La R qué? La R es una constante. Número que hace probable lo mismo en esa fórmula. Se lo tiene que creer. Si quiere saber por qué, habría que preguntarle a Dios. Dios, ¿por qué esto vale 0,0 sentido? Ese día me dio por ahí. Esto da 22,36 litros. Esto es siempre, pero como así se va a salir. Si. Siempre. Ese no lo puede cambiar rajao ni nada. Si vamos a subir el I, vamos a bajar el I, pero la R no la puede bajar. Ni el B que dice, no, carrera cuatro años, ahora son de tres años. No, no. ¿Vale? Entonces, un litro de gas ocupa 22,36, digo, un litro. Un mol ocupa eso en condiciones normales. Y ahora mismo, 0 grados. 20 grados ocupa un poquillo más. 22,4 litros. Puede ser esto o que es un mol. Del gas que sea, eh. Todos los gases son iguales. Da igual que pese más, que pese menos. Como los gases están tan abiertos, da igual que sea vapor de agua, que ácido sulfúrico, que es más gordo. Ocupa lo mismo. ¿Por qué? Porque el gas está muy, muy, muy separado. Las moléculas están muy separadas unas de otras. ¿Vale? Entonces ocupa lo mismo. Está una y la otra está... No sé. Por eso la podemos atravesar tan fácilmente. Entonces, el típico problema que te ponen de esto es el siguiente. Esto es, que se lo sabe todo el mundo, que un mol ocupa 22,4 litros en condiciones normales. Y el problema que te dan es este. Tengo 200 gramos de vapor de agua. ¿Cuánto ocupan? A poner... Te voy a cambiar las cosas un poquito. Te voy a cambiar las cosas un poquito. 800 milímetros de mercurio y... 40 grados centígrados. ¿Eso qué es? Una sauna. ¿Vale? Entonces, en una sauna, si tú te fijas... ¿Tú crees que hay mucha agua? ¿Gastas mucha agua en una sauna? No. Gastan nada y menos. Gastan energía en calentarla, pero... En aguanta. Entonces, cosa que tienes que saber. Pues la presión aquí te la dan en milímetros de mercurio. No sé si te la había explicado, pero te lo explico ahora mismo. Si, si te la había dicho. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Pero como la fórmula esa te la piden en... En atmósfera, pues tienes que convertirla. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Aquí hay que cambiarlo todo. 1,05263. Atmósfera. ¿Vale? Luego la temperatura, lo mismo. 40 grados centígrados a mí no me vale para nada. 273 más 40... 313. 313 Kelvin. ¿Vale? Aceptamos barco. Aceptamos pulpo. Como animal de compañía. Pues entonces yo digo. Presión. 1,05. 263. Por volumen. Que no lo tengo. E igual número de moles. ¿Cuántos moles hay? No sé, estoy copiando. Me estoy enterando la mitad. Vale. Pues conéctate. Porque no es difícil. Eso es un vicio muy malo. Lo de desconectarse y lo de decir que no me entero. ¿Qué? No, no, no. Pues bueno. Eso a los niños chicos sí, pero a mí no me enseñaron que no se podía. Estoy simplemente cambiando de unidades. Nada más. No he hecho nada difícil ni nada complicado. Cambiando de unidades. Ahora, la presión. Estoy usando la fórmula. Poner el volumen que no lo sé. Igual número de moles. Y me he quedado aquí. ¿Tengo el número de moles o no? No. ¿Puedo calcular el número de moles? No sé. ¿Y? ¿Cómo? Ni idea. No, ni idea no. Piensa. Vamos a ver. ¿Utilizando el mercurio este? No, no. ¿Entonces el qué es? ¿Qué tiene? ¿Vapor de agua? ¿Entonces el que tienes acumulado por el agua? Uh-huh. ¿Tienes agua? ¿Puedes sacar los moles que tiene el agua? Uh-huh. ¿Cómo se hacía eso? No. ¿Qué es elowulf de agua? Es un termo. ¿De hidrógeno era uno? Uh-huh. Y es un piso. Son dos de hidrógeno. Y de oxígeno son dieciséis. Ah-huh. Uh-huh. Son dieciots. Uh-huh. Uh-huh. Esto como menor va tanto. Pues tengo... … 11,11 moles de agua. pues lo pongo aquí por R que es 0,082 por la temperatura que es 313 entonces el 1,05 lo pasaré dividiendo 270,91 litros 270 litros es poco no llena nada hace falta agua 270 litros no es ni una bañera de vapor de agua un poquito es fácil o no es fácil que pasa que para hacer la fórmula tienes que hacer 3 cosas más tienes que cambiar una unidad cambiar otra unidad calcular el número de moles pero al final esto usa la fórmula